Día de Muertos, ¿sabías esto por qué? Hablar del Día de Muertos parecería que es tocar un tema sencillo pero realmente es muy largo y tendido, mejor dicho complejo. Ya que esta celebración tiene muchos datos por mencionar, por ejemplo, el tan famoso y delicioso Pan de Muerto acompañado por un chocolatito caliente, un atolito o hasta un café, tiene sus orígenes y su leyenda en los sacrificios humanos realizados por las civilizaciones prehispánicas. Se cuenta que se tomaba el corazón del sacrificado, se le aderezaba con amaranto y se le comía, o en otras versiones similares se preparaba el bocadillo con amaranto y se le ponía un glaseado de sangre. Prefiero mil veces los de ahora. Del mismo modo ocurrió algo similar con las tradicionales calaveras de azúcar. En las antiguas ofrendas como la de los aztecas, éstas eran decoradas con cráneos. En esas épocas eran bien death metal. Al llegar los sacerdotes católicos con la conquista, pues éstos dieron un salto del susto al ver tremenda aberración. Así que para calmar a los incautos, los convencieron cambiándolas por las características calaveritas de azúcar o amaranto. Otra cosa más que caracteriza al Día de Muertos es el papel picado. Por eso, los orígenes de esta tradición se vinculan al papel amate usado en los pueblos de Mesoamérica. Con la llegada de los españoles se tuvieron que cambiar los materiales, las costumbres y el propósito de esta artesanía, y fue gracias a los antepasados del estado de Puebla que esta tradición surgió para volverse parte fundamental del Día de Muertos. Y es que la expresión de varias formas es fundamental en esta celebración, así como lo son las llamadas calaveras literarias. Estos versos, rimas o intentos de poemas ñoños que te ponen a ser en la escuela o en los trabajos que ni siquiera llevan la esencia natural con la que se crearon. En un principio, estas rimas surgieron en las mentes de los escritores del virreinato para hacer crítica y burla a los políticos o la clase burguesa apretada de aquellas épocas. La muerte dijo, le queda un año más sentado en el trono al copetudo. Ya pronto te reunirás con tu amo el orejudo para que te dé por... Ah, mejor continuemos. Tal vez con la Catrina, sí, con la Catrina. Personaje popular en la población mexicana, pero de la cual no se tenía una representación visual. Así que por allá de los inicios del siglo XX fue creada uno de los íconos de México. Originalmente por el artista José Guadalupe Posada y popularizada por el muralista Diego Rivera. La intención como la mayoría del arte en esas épocas era la de realizar crítica, autoanálisis y razonamiento del entorno político, social y cultural. De esta forma, surgió la Catrina vestida de gran glamour y alta alcurnia, pero sin nada en los huesos, tan solo para acompañar a toda una gran nación hasta el más allá. Recordándonos que no importa lo que tengas en esta vida, al fin de cuentas, llegas sin nada y te vas sin nada. ¡Gracias! ¡Gracias!